Tiene algo su cuento, que hace la justicia, amén, la muerte provoca la fe. Señora, lo que es mi voz, usted me casifica. Y aunque no le quiera, le digo mi viejo, que Dios te bendiga. Señora bonita, su cara y su cara, mi brazo en los ojos, que grita para una ventura. Señora bonita, yo siempre lo siento. Señora bonita, yo siempre lo siento.